Hola familia, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues hoy amigos, ¿qué creen? Es el día de las madres y nos encontramos, pues miren, ya aquí listos para nuestra celebración. Aquí tenemos a mamá Marben. Salúdenla, que pocas veces la agarramos cuando no está comiendo. Pero estoy en la comida, ocupando la comida que Jenny por estar destapando. Ahora es mi culpa. Y aquí está Jenny, que también ya va a comer. Y ya estamos aquí listos y esperando a la familia, porque hoy es la celebración del día de las madres. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Cris, ¿cómo estás? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Miren, esta es la mamá más pequeña de la familia. La más joven de la familia. Y miren, esta es su criatura, que próximamente ya la vamos a estar teniendo aquí como parte de la familia. Próximamente, a partir de el 20 de mayo, ¿verdad? 20 de mayo, ya la va a estar cuidando mamá. Mamá Marben va a estar cuidando esta belleza, mientras esta mamita se pone a trabajar. Y bueno, miren, aquí estamos recibiendo a mi cuñadita también, que ya llegó con todos sus arreglitos. Sí, mi amor, mira, aquí tenemos al concuño, chuches. Aquí viene también llegando, pásele, pásele, concuño, pásele. Pásele a lo barrido. Miren nada más, wow. Miren nada más, estos arreglos frutales. A ver, ¿cómo cuño? Muéstralos a la cámara. A ver, platícanos, ¿dónde los agarraron? No, pues la maestra, yo los hice. ¿Tú los hiciste? Yo los hice, cuñado. Oh, muy bien. A ver, pues, presume, presume. ¿Qué les pusiste? A ver, ¿quién es? Les puse fresas de chocolate, café, chocolate blanco, piña, melón y más fresas. Ah, muy bien. Se aventó todo el día haciendo eso. Es lo que le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te llevaste haciendo esto? Alrededor de unas... ¿Ocho horas? No, yo creo que sí, como unas ocho horas. ¿Todo el día, todo el día? Como alrededor de unas ocho horas. No, pero pues mi cuñadita tiene amor y paciencia para hacer todos estos detalles para consentir a las mamás. Y así estaba emocionada haciendo eso. Y haciendo lo, lo va a meter claro. Miren, miren, haciéndolo, se imaginan. Déjame ir a ver lo demás. Gracias mamacita, me encanta el tuve. Gracias chiquita. Gracias, chiquita. Hola, tía. Hola, preciosa. Y miren, aquí tenemos a Sveidy que ya llegó también con Adeline. Pero Adeline viene dormida. Adeline viene dormida. Y aquí acaba de llegar también a Adelita. Wow, pero está dormida. Sí, pues. Hola, hola. A la mamá de los pollitos. ¿Cuál pollitos? De pollitas. Bueno, la mamá de las pollitas. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Sonría para la cámara. Happy Mother's Day. Hola, Chuy. Qué fortuna poder tener hoy en casa celebrando a tantas mamás. Exactamente. ¿Cuántas son? Cinco? A ver. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. 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 ¿Aquí? Cinco. 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 ¿Por qué? Son cinco mamás. Cinco mamás las que estamos celebrando el día de hoy aquí en la celebración. Ah, no, pero aquí, aquí, Chuy. Es el suyo ahí. Es el suyo. Oh, miren, entonces aquí mi cuñadita va a mostrar lo que su honey le regaló en el día de las madres. Su honey. Sí, no. Su jarrito de honey. Toda la mañana pasé la pasar regañándome. ¿Quién? Regañándome. Ya me dices que te engañé para que al final sintieras bonito. Acuérdense que lo bueno es la reconciliación. Lo mejor de las... Ahí va mi cuñadita. Que siempre te he dicho cuñadita. Todo con chiquito. Desde toda la vida. Sí, cuñadita. No te puse cuñadota, ¿eh? Ah, no. Espera, mira la cuñadita. Sí, sí, sí. Voy a sacar una por una. Bueno, hay que sacar una por una. A ver. Del millón igual que su abuela. Wow, una blusita bien sexy para mi cuñadita. Ándale, pues, mostrando hombro, cuello y todo. ¿Qué más? A ver, con cuñocón, ¿qué más te luciste? Oh, blusitas porque saben que no tengo blusitas. Ah, mira, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y el cuñacito para que le... Eso te ayudó a cortar y... Eso, ¿quién será? ¿Quién será? Un collar. A ver, mira. Un collarcito. ¿Con aretitos? Con aretitos. Ajá, es un set de collar con aretes. Chuy, chuy. Y una... ¿Y qué más? Y tarjetita. Que se ponga a leer la tarjeta. A ver, que la lea. ¿Eh? ¿Con tres lentes? Tengo que la lea la baby. A ver. Venga de su ronco a pecho, cuñadita. ¿Por qué me pones esta tarjeta tan difícil? Para mí, querida esposa, con mucho amor. ¿No cansa a leer? A ver, leer. Para mi querida esposa, con mucho amor, por ser la mejor madre de mis hijas. Feliz día. ¿Ahí lo damos? Lo dice. Es un día muy hermoso en cual celebramos a todas las madrecitas que son tan buenas como tú. Feliz día. A ver, entonces aquí tenemos a Asti que le va a dar a su abuelita. Pero yo quiero una... Dáselos a tu abuelita, mi amor. Dile, saca. Dile, happy mother's day. Thank you, mi amor. Listo. Thank you, mi amor. A ver, ¿quiere que abra la tarjetita? No, no, ya te lo voy a dar. Sí, mi amor. Pero, pero con una condición, que me des un beso. Con un beso, pues. Y un abrazo, un beso y un besito y te doy este. Órale. No, que abras la tarjetita. Dale, eso, muy bien. Un beso, un beso. Muy bien, mi amor, dale su besito. Eso, muy bien. Eso. A ver. Con condición. Adelita va a abrir su sobrecito para que vea lo que hay adentro. ¿Qué adentro? Por petición del público, va a abrir Adelita la tarjetita que mamá Marben le dio. Adelita echándole ganas para abrir su sobrecito. Y ahí está. Ahí está una tarjeta. Sí, pero mire, esta. Sí, esta es. Apláste la de aquí así. Lo aplasto. Pero no se quiere aplastar. No, no. ¿De abajo? ¿De abajo? De flaco. Eso, ahí quedó. Ahora sí, es un ramito, es un ramito de flores. Es un ramo de flores. Ahí en el botoncito. Arriba. ¿Cuál botoncito? No, hallamos el botoncito. ¿Me dice Jaime? ¿Me dice Jaime? ¿Qué bonito? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Arriba, amor, arriba. Sí, sí. Ah, caray. Ah, mire, qué bonito. Oh, son mariposas. Ah, sí, cal. Muy bien. Oh, de aquí, ¿verdad? Sí, de ahí. Felicidades, mi bella madrecita. Oh, felicidades, mi bella mujercita, perdón. Dios me la bendiga y que me la deje muchos. Muchos años más al lado de nosotros. Feliz día de las madres, mi hermosa mujercita. La amo. Thank you, Mari. Thank you. Oh, muy bien. Este fue un regalo de mi cuñadita para mi suegra. Muy bien, perfecto. Y este es para mí. Este es para ti. Este es para ti. Ok, cuñadita. Estas flores me las mandó mi hija Michelle. Oh, muy bien, mira. Y aquellas flores se las mandó a Cristal. Miren nada más qué bonitos arreglos, nada más. ¿De dónde los mandaron? ¿De qué florería? No sé, me los pasé a recoger con una persona que se dedica a hacer estas flores. Igual mandó la dirección a ella. Están aquí en Garden Grove, cuñado. Oh, muy bien. Pero miren qué bonitas. Y bueno, amigos, ahora sí se llegó la hora de darle duro a la comida. Miren, ya estamos aquí y listos, empezando a comer. Entonces está aquí mamá, que ahora sí la agarramos comiendo y ahora sí la agarramos dándole de comer a bebé también. A bebé Aty. ¿Qué agarraste tú para comer? Carnitas, frijoles, arroz, guacamoles, arroz. Está bien rico. Ah, bien. Y aquí mi cuñadita, ¿qué agarraste tú, cuñadita? Agarré carnitas, chicharrón, lasaña y aguacate. Oh, muy bien. Y aquí el concuño, ¿qué agarraste? Carnitas, chillarróncito prensado y frijoles y arroz. Ah, miren nada más. ¿Qué es el chicharrón para el parque? Sí, sí, sí. Abelita, ¿qué agarró? Yo, lasaña y carnitas, o no sé de qué sea. Ah, muy bien. Perfecto. Y arroz y guacamole. Oh, muy bien. Pues entonces ya, ahora sí, vamos a darle duro que esto es mole de olla. Y bueno, amigos, pues ahora sí, después de haber tenido ya una celebración del Día de las Madres, pues estamos ya recogiendo, ya todas las mamás van a tomar camino para su casita. Aquí está Adelita llevándose su itacate para lonche de mañana. Aquí está mi cuñadita ayudándole a mamá Marben a recoger con todo el cochinero. Yo no estoy robando una galleta. Está robando una galleta mi cuñadita. Y aquí mamá Marben está poniéndole itacate a todo mundo también. Para tu noche mañana. Oh, para mi lonche. Ah, bueno, ese es el lonche mío. Entonces, pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video, en celebración del Día de las Madres. Y pues también queremos mandar un saludo muy, muy cariñoso a todas las madres que puedan ver este video. Así que muchísimas gracias. Y nosotros somos... Marben, Chaito. Chaito, Chaito. Bye. 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 Bye.